Escuchó raros gemidos debajo de este bote, al levantarla, se llevó una gran sorpresa. No hay nada mejor en esta vida que salir a pasear para desestresarse un poco, después de haber llegado de la escuela o bien de trabajar. Asimismo hay que saber que la vida siempre se encargará de darte sorpresas en cualquier momento, y por ello debes estar muy preparado ante las cosas que puedas encontrarte en tu camino. De hecho lo que verás a continuación es un gran ejemplo de esto, por eso te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, ya verás por qué. El hecho ocurrió en Canadá, un hombre había salido de paseo con sus amigos y de paso a pescar muy cerca de su pueblo. El clima estaba muy agradable y además hacía mucho tiempo que no salían juntos. Cuando llegaron al lugar, el sujeto pudo divisar muy cerca de ellos un bote tirado de forma muy extraña. Al principio no hizo caso, así que siguieron pescando. Al cabo de unos cuantos minutos, su perrita comenzó a ladrar y se acercó allí, a donde estaba el bote. El hombre al ver eso también fue detrás de ella. Al acercarse a nuestro personaje escuchó unos gemidos muy extraños debajo de este, por lo que quedó muy asombrado. ¿Pero qué puede estar dentro? Se dijo. La curiosidad por supuesto le ganó, aunque ya tenía idea de lo que posiblemente podría estar allí. Así que levantó aquel bote un poco para asegurarse de lo que había, y de repente aparecieron unos lindos y adorables gatitos que parecían tener muy pocos días de vida. Estaban algo temerosos y lloraban mucho. Enseguida la perrita que él tenía se metió dentro y comenzó a olerlos. El hombre pensó que tal vez los iba a morder, pero se confundió totalmente, ya que enseguida comenzaba a acariciarlos con el hocico y hasta les daba besito. Era muy claro su instinto maternal, solamente buscaba protegerlos. El hombre pensó entonces que podrían ser gatos salvajes, y que la madre podría estar cerca, por lo que en cualquier momento pudiese llegar. No obstante decidió ir por lo seguro y llevárselos, ya que era poco posible que los gatos se hayan metido por sí solos. Por otro lado uno de sus amigos les dijo que a lo mejor alguien los había dejado allí con la intención de abandonarlos para que mueran lentamente. El sujeto decidió entonces llevarse consigo a los gatitos para darle mucho amor y cariño. La historia por supuesto fue compartida en la red social de InGur, y ha obtenido miles de reacciones positivas. Espero que este video te haya gustado. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.